Ligado a esto, ¿hablamos un poquito de la Silly Season? Porque sigue habiendo muchos rumores. Esta semana ha habido... Bueno, esta semana no. El día que estamos grabando ha habido noticias importantes. Ha salido Joe Sauer con su artículo semanal. Por cierto, os lo recomiendo porque Joe Sauer, cada cierto tiempo, generalmente después, en la semana de cada carrera, el miércoles o jueves, saca un artículo con sus sensaciones. Y los primeros párrafos son pues he estado en este acantilado, me ha gustado mucho y las gentes de este pueblo son muy majas. Hoy ha pedido un gobierno... Este costumbrismo te gusta mucho, ¿eh? Manejas mucho el costumbrismo. Me gusta el costumbrismo, la literatura naturalista. O sea, no te lo digo como algo malo, ¿eh? No, me gusta, me gusta. Me gusta porque le da color a las cosas. Sí, sí, sí. Pues en este artículo se le ha ido un poco la mano. Ha pedido más o menos un gobierno laborista en Reino Unido. Ha dicho, tenemos ya cinco ministros de los Tories, de los conservadores, que están andando por culo y hundiendo el país. A ver si hay un cambio, ¿no? Cuando toque. ¡Joder, macho! ¿Está hablando de pilotos? Que ahora mismo en Reino Unido, ocho de cada diez personas quizás están a favor de un gobierno laborista. La raza, si hay unas elecciones, puede ser... Vaya legislatura se han marcado los amigos Tories. Vaya tela. En todo caso, también es cierto que el más laborista de los laboristas adelanta por la derecha a cualquier político de España, por supuestísimo. Sí, sí, sí. Joe Sauer, sí. No, no, no. Antes también quiero darte un palito. ¿A mí? Sí, 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 sí. Porque me parece que tienes un cuajo. Pero, o sea, yo creo que hay días que llegas con una... Te voy a llamar el carretilla. Porque el próximo día que os vayamos en persona te voy a tener que ver llegar con una carretilla y yo... Carlos, si esto estás de obras... No, para mis huevos. Porque así los traslado. ¿Cómo eres capaz de plantarte en este podcast, encender el micrófono, releer la escaleta de noticias, leer al señor Joe Sauer, uno de los tíos más importantes de la Fórmula 1, plantarte delante de tu audiencia y decir poco más que ha dicho que está a favor de un gobierno laborista, igual hoy a Joe Sauer se le ha ido un poco la mano. Don Carlos Ortigosa, mientras tanto, en su podcast. Nos fumigan, Manuel. Nos fumigan. ¿Qué le debe V9 a Marruecos? ¿Qué le debe? Pero esto es como siempre el relato. Esto es como siempre el relato. Joe Sauer tiene una imagen de un F1 Insider. Este tío pilota. ¡Qué fuentes maneja! Bueno, bueno, ¿cómo trata la información? ¿Cómo escribe? Y nosotros aquí, la gente se nos ríe, y es que decís muchos tacos en el podcast. Entonces, por eso me molesta, porque él, que está ahí en su mundo periodístico, puede decir lo que quiera, y yo no. Es injusto. Es injusto. Me ha gustado cómo has girado la tortilla. A favor. A favor de lo que has hecho. Silly Season, Carlos, seguimos. Silly Season. Joe Sauer. No sé si sabéis que en el artículo de Joe Sauer... No, vamos ya. Hostia, tú eres muy costumbrista, ¿no, Carlos? ¿Te imaginas hacer esto involuntariamente? Bueno, las noticias que dice Joe Sauer, ya en el apartado formulero, ha dicho, ni corto ni perezoso, que Norris podría tener un precontrato firmado con Ferrari. Podría. O sea, a mí el uso de este verbo también me gusta mucho. Llevan el típico condicional periodístico, pero bueno, que no lo ha dicho por decir. Sí, sí, pero que periodistas terroristas. Sí. ¿Podría tenerlo o no? O no, claro. Venga. ¿Carlos Ortigosa podría estar en la órbita para pilotar el año que viene en Aston Martin o no? Ala. No es ninguna mentira. Noticia exclusiva. A publicarla todos en redes, chavales. Sí. Más sea esta exageración, yo sí que quiero quitarle peso, porque da para coña, por cierto, os vuelvo a emplazar a que os suscribáis a iVoxFans, porque en ese programa que hicimos sobre Nick Debris también hablamos del futuro de muchos pilotos. Y últimamente desde V9, la opción, hay que decirlo, de Lando Norris a Ferrari no es nueva. Ya se sabía, ya la hemos analizado, ya hemos comentado que nosotros lo veríamos más como un sustituto de Leclerc que de Carlos Sainz. Eso, igual que vemos más sustituto a Albon de Carlos Sainz que a Norris. O sea, cada uno con su perfil. Pero vaya, que nosotros abogamos más por ese cambio hacia Red Bull, hacia un Red Bull en 2025 o incluso antes. En ese podcast lo argumentamos. Podría parecer que con esta noticia de Joe Sauer ya está la broma. Un V9 dice una cosa un día y 24 horas después pasa la contraria. No. O sea, voy a negar la mayor. Posiblemente ahora mismo Ferrari y viendo cómo están manejando el tema de mal y que además es algo habitual tanto Elkan como va a ser, yo me atrevería a decir que conversaciones y precontratos tendrán con tres o cuatro pilotos de la parrilla fácil. Sí. Y que se habrán sentado con 10-12. Sin exagerarte. Y ya si nos metemos en otras categorías, en academias y tal, ampliar el número a 20. Entonces, que igual Lando Norris puede tener una conversación ya más formal con Ferrari y que han hablado del futuro. Sí. Seguro. Eso ya lo sabíamos. O sea, creo que no hay nada nuevo realmente en esto que está contando Joe Sauer. Aunque pueda parecer lo contrario. Claro, aquí lo de precontrato más bien yo creo que se refiere a que no solo han hablado de oye, nos interesamos por ti. ¿Cómo te va tal? Pues es que aquí a lo mejor hay un hueco. Sino que a lo mejor incluso han tenido alguna reunión y han dicho pues me gustaría firmar por no sé cuánto, ser un poco la cabeza visible del proyecto o no serlo porque voy a compartir equipo con este otro y hablar un poco más en profundidad de lo que podría ser un fichaje por Ferrari. De ahí a que esto se cumpla. Antes del podcast, antes de empezar a grabar, comentabas lo que has comentado ahora también. Lo de joder, todo lo que hemos dicho esta semana luego han informado lo contrario. Es que yo no lo veo casualidad. Yo no veo casualidad que ayer salieran rumores de que Norris Red Bull, de que el lunes Helmut Marko estuviera pues Norris nos flipa y que este jueves salga pues Norris precontrato con Ferrari. No lo veo casualidad. Yo creo que van cosas entrelazadas y es un poco parte del movimiento este. En redes sociales Red Bull publicó un tuit muy raruno de Verstappen con Norris, cuatro fotos de los dos diciendo mira que amiguitos son no sé qué. Hoy justo después de que saliera Checo cuidado. Básicamente esa es la síntesis. Hoy después de que saliera el artículo de Joe Sauer en las redes sociales de McLaren han sacado también un par de tweets de Norris y Leclerc. O sea, yo creo que va un poco todo esto de ensanchar aquí el tema, hacer más grande la pelota, tener visualizaciones, seguimiento y también va por filtraciones y intereses futuros de dónde va cada piloto. Aquí yo os voy a dar un consejo periodístico porque nos hemos tenido que comer mucho a estos terroristas entonces ya los vemos venir y sabemos cómo funciona alguna cosita. Tenéis que aplicar siempre el método Levinsky, seguir el rastro de las chaquetas. Eso es un poquito lo que os estoy pidiendo que hagáis y ¿por qué esta información sale de Joe Sauer y no desde Italia? Porque esta noticia si no es de Italia a mí lo que me viene a decir es la saca Ferrari. Este rumor viene de Ferrari. Si la saca Joe Sauer puedo entender que es muy posible que no venga de Ferrari sino que venga de otros lares. Por ejemplo, de Lando Norris. Yo si estuviera en unas negociaciones con Red Bull pensando en el futuro, pensando en fichar por ellos y quisiera que me dieran más dinerito o quisiera que me hicieran un contrato más largo, a mí me gustaría que se pensaran que tengo un precontrato con Ferrari. Y lo dice el periodista británico, casualmente. Casualmente. Por eso iba. No es lo mismo si sale. Si hubiese salido desde Ferrari, yo lo interpreto como está intentando meterle presión a Carlos Sainz que hace unas semanas decía que si no tenía contrato para allá tendría que buscar otras opciones o que es para meterle presión a Leclerc y se cae en la boquita con tanto rumor de Mercedes, Aston Martin, que ahora lo comentaremos también, pero no sale desde Italia. Entonces, como sale desde Reino Unido, creo que el principal interesado en esta filtración es cagablando, ¿no, Rish? A partir de ahí veremos, pero más importante en estos casos es mi conclusión, que la información que se saca es de dónde viene. Viene de Reino Unido. Otro rumor que viene de Reino Unido del mismo artículo de Joe Sauer, yo no sé si habéis escuchado este rumor, a mí me ha chocado bastante, pero han relacionado a Carlos Sainz con Audi. ¿Con Audi? Esto es increíble, o sea, yo no me esperaba esto, yo me esperaba con cualquier otro equipo, pero vamos. Dice que podría recalar en Audi Carlos Sainz en 2025, es decir, el año antes de que pase a llamarse oficialmente Audi, sería el último año de Sauber, no sé si para 2025 pues ya tendrán parte del coche gris o los colores que quiera usar Audi o lo que sea, algo habrá ya, pero bueno, que podría darse ese movimiento y que el otro piloto actual de Ferrari podría irse a Mercedes, Leclerc. La semana pasada dijo que a Aston Martin, ahora dice que a Mercedes, la cosa es que Leclerc está abierto a todo. Ya. Por partes, yo lo de Sainz a Audi me cuadra totalmente, una cosa es que me cuadro y otra cosa es que me gustaría verlo en 2025 en Sauber, o sea, es que es muy diferente, pues me cuadra más para ellos que para Carlos Sainz. Yo sigo defendiendo lo mismo y sé que en la situación que está ahora mismo Ferrari y los mosqueos que se llevan por radio puede no ser lo más popular o que incluso unas semanas como esto siga así pues cambie lo que digo, pero yo quiero que Carlos Sainz renueve con Ferrari y a mí me encantaría ver a un Carlos Sainz compañero de Leclerc, compañero de Lando Norris, compañero de quien sea, pero yo creo que el mejor sitio donde puede estar Carlos Sainz es en Ferrari. No le va a llegar ahora mismo una oferta de Red Bull, no le va a llegar una oferta de Mercedes, no le va a llegar una oferta de Aston Martin, pues nos guste o no, lo mejor para él es Ferrari. Si no fuera Ferrari, pues a mí casi me ilusionaría más en el corto plazo un McLaren o incluso un Alpine que un Sauber, que luego en 2026 arrasa, pues a cierto total, lo aplaudiremos, iremos otra vez. Este tío, la verdad es que el cabrón, qué bien toma las decisiones, qué bien, qué bien asesorado está, manos no tendrá tantas, pero joder, cabecita, toda la que quieras y más. Veremos. Por la parte de Leclerc, yo no me lo creo. O sea, creo que aquí hay más interés de Leclerc, que está loco por ese Ferrari que del resto de equipos. Es que hay pilotos que a la hora de filtrar cosas y buscar rumores y tal, son más sutiles. Leclerc, falta que firme él la noticia para dejarnos claro que... Leclerc se ha ido a Wimbledon, ha cogido a tres periodistas, perdón que yo soy de tenis, da igual, tú apunta. Ha llamado a la amiga de su novia, la otra amiga y la otra amiga y las ha puesto a la cola. Bueno, lo de llamar a cada amiga de la novia y ponerlas a la cola, ya lo hace bastante a la cola del pelotón y de otras cosas. Ya lo sé, pero bueno, hay que dejar las cosas claras. Bueno. Ictus, Ictus. No, no, estaba con muchos chistes pero ninguno apto. Pero vaya, que ahora mismo a Leclerc le llaman de Mercedes y van a dando. Le llaman de Red Bull y van a dando. Que a mí, mira, eso sí que me encantaría. Encontrarme una pareja Verstappen, Leclerc, en el mismo equipo, eso iba a ser, vamos. Ojo, que hay parte de esta noticia en nuestra sección Silly Season, sí. Cosa que yo no me creo, pero vaya, que rumores hay, rumores hay de todo. Pero voy más allá. Ahora mismo a Leclerc lo llaman de Aston Martin y va a nadando. Puede ser. Bueno, claro, Joe Sauer, ahora que recuerdo, también hablaba de Aston Martin pero cuando se retira Alonso. Aquí ya estamos con los plazos de Alonso. O sea, no quiero empezar a hablar de los plazos de Alonso. De no, le quedan dos años, Aston Martin dice que le queda uno. Paso, paso de este tema. Cuando os planteéis en 2026 y Alonso esté con 32 victorias diciendo que este año sí, con el cambio de motor. ¿Cómo puedes decir 32 victorias a una semana un poquito más de la 33? O sea, eres un sinvergüenza. Ay, cositas que pasan. No, no, para que veáis que en realidad no confía, que todo esto es una careta. Lo he dicho y lo sabes perfectamente para exagerar una hipotética situación en la que Alonso se coma los mocos cuatro o cinco años más y él sigue ahí en la Fórmula 1 emperrao diciendo que sí, que sí, que este año sí, que yo sigo, En 2026 siento informarte de que Fernando Alonso va a tener tres o cuatro mundiales. Vamos a ponerlo ahí. Venga. Vale. Sí. Qué poco confías. Qué pesimista eres, Carlos. Bueno, la otra parte de la noticia que te decía es que en Fórmula 1, esta vez nos vamos a Italia, una web italiana que también es rollo sour, muy insider y de sacar rumores y tal, sobre todo de la órbita Ferrari, apuntan un poco a que Red Bull ha estado en contacto con Leclerc y con Norris. Aquí ya tiran Leclerc, Norris, Alonso, Stroll y y explican un poco por qué. Para 2025 quieren hacer un Dream Team, eso dice la noticia y sobre todo es Liberty Media, la dueña comercial de la Fórmula 1, la que está muy interesada en que el equipo top, que ahora mismo es Red Bull, tenga dos pilotos top en su en su alineación. No te jode, yo también. Sí, sí, pero vamos, que no es lo mismo que Manuel Morera esté interesado en que haya dos pilotos top a que lo esté la Fórmula 1. Pues a grandes rasgos, sí. O sea, sinceramente. No. Sí, 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 o sea, Liberty Media puede tener todo el poder que quiera, pero a la hora de la verdad, qué capacidad de decisión o de influencia va a tener en que Red Bull se meta en ese vergenal. No, pero está claro. Aparte, aquí yo creo que es más soft power que una llamada de decirle ¡Eh, ponme a dos pilotos! Es un poco las sensaciones, ¿no? Las conversaciones que hay por ahí, los números, los negocios. Esto funciona así. Y yo creo que la propia Red Bull, que esto lo llevo diciendo tiempo, es la más interesada en volver a tener a dos cabezas visibles más o menos igualadas, que habrá que ver cómo de igualado está alguien, cualquiera que pongas, al lado de Verstappen. Pero vamos, que yo creo que lo de tener a Verstappen y a un segundo Maula, no quiero llamar Maula Pérez, pero me entendéis, a un piloto que esté a 200 puntos de Verstappen, creo que les aburre ya. Y creo que no tendrían problema en poner ahí a un Norris, lo llevo diciendo tiempo, si queréis meter a Leclerc también, ahora que sale esta información, pues meter también a Leclerc. Para mí la cosa no va por aburrimiento, sino una cosa que te puedo dar la razón, porque al final, lo que hablábamos al principio del podcast, a Christian Horner, pues bueno, si bosteza ahora antes de las carreras, le da igual mientras gane. Yo creo que todo va, y me acuerdo que lo comentamos en un podcast, no me acuerdo en cuál fue, porque grabamos mucho. Tú sabes cuándo cambian los reglamentos, tú sabes cuándo mete mano, creo que fue en las antiguas noticias, cuándo mete mano la Fórmula 1 para prohibir algo, para quitar la dominancia a un equipo, cuando bajan las audiencias. Entonces, si Red Bull sigue dominando y sigue arrasando, pero tira a dos pilotos, escupiéndose en el ojo, pegándose, chocándose entre ellos, luchando por el Mundial de esta última carrera, y las audiencias se mantienen altas, no van a meter mano al reglamento, y Red Bull seguirá ganando. Para mí ahí sí que puede estar la clave. Pues por eso creo que la influencia de Liberty Media, no te voy a meter aquí a la FIA, pero ya que la noticia habla de Liberty Media, Liberty Media puede ir por ahí, puede ir porque haya dos pilotos muy importantes, muy top, en el mejor coche. En todo caso, yo sigo dando favorito para Red Bull a Landon Morris. Sí, mi sensación es esa también, pero bueno. Y más que Leclerc, y Leclerc, los rumores de Mercedes, también te digo, a lo tonto se está retrasando todo bastante, que decían que lo iban a anunciar dentro de nada, yo veo bastante inamovible el asiento de Hamilton. Yo creo que Hamilton seguirá en Mercedes. Antes de Silverstone, salió diciendo que se ve cinco años más en la Fórmula 1. Hacer con esto lo que queráis. Luego a lo mejor mañana se levanta con el estómago regular, porque anoche estuvo comiendo una rúcula especial y vegana, rúcula vegana, y te sale y te dice, no, no, yo es que en un año quiero emprender otros proyectos porque es que la Fórmula 1 no es todo lo que era antes, no sé qué. O sea, lo que diga Hamilton no os lo toméis como la Biblia, pero dijo que quiere estar cinco años más el otro día. Excepto Fernando, Fernando, tú tómatelo como la Biblia porque me veo a este tío lo mismo, desayunando, leyendo que Hamilton va a seguir cinco años más, y él, pues ya seis. Entonces, hala. Sí. Tú créetelo todo a pies juntillas. De Silly Season, ¿qué más cosas quieres comentar? Tenemos que haber metido Alex Palou, pero eso comentamos también bastante, así que si queréis una versión más extendida la tenéis para iVox Fans, pero hay más movimientos. Sí, bueno, lo de Palou muy rápidamente. Dice Sauer que lo de ver a Palou en Alfa Tauri o en la Fórmula 1 en 2024 se ha enfriado un poco. Bueno, veremos. Yo creo que lo dice más porque justo esta semana se ha anunciado lo de Ricciardo que por otra cosa. Pero, tenéis el podcast de Debris y tal, ahí hablamos de Palou y de todo lo que se puede hablar. Pero si te fijas, una cosa que me está gustando de esta Silly Season, que también dije yo hace poco que me parece que va a tener mucho ruido y pocas nueces, creo que todo va a quedar más estable de lo que parece, es que los movimientos están siendo de arriba hacia abajo. O sea, no está siendo el típico que pasa algo por algún equipo de zona baja y se mueven las piezas entre ellos, este sube el Formula 2, sino que está todo pendiente de lo que pase en los equipos top. En Ferrari, en Mercedes, en Aston Martin no, pero porque están ya con su pareja más o menos clara. Pero también están ahí. Pero sí, que más o menos es los de arriba y luego ya depende de lo que pase con ellos, pues Carlos Sainz se irá a Audi, no sé quién se irá al PIN, pues igual vemos a un Alex Palou en McLaren, o sea, todo depende de los de arriba, eso me gusta. Y que además las piezas de pilotos de las que se habla, aunque luego puede influir en un Bottas a Haas o algo de eso, también más o menos están claras. Tenemos a los de Mercedes, sobre todo a Hamilton, tenemos a Lecler, tenemos a Carlos Sainz, tenemos a Lando Norris, tenemos a Ricciardo ahora también metido, a Sergio Pérez y otro que por nivel y por rendimiento se está metiendo en esa lucha es Albon. Sí, en esta ocasión ha sido Jack Beck López, un periodista también reputado de la Fórmula 1, que dice que Red Bull se ha vuelto a interesar en reclutar a Albon. En que entre en la estructura Red Bull no, porque Albon sigue siendo piloto Red Bull con su patrocinio y su rollo, pero vamos, hablar con él para ya sea un asiento en Red Bull, un asiento en Alfa Tauri, pero para que vuelva a los brazos de su padre. Dicen que Albon no quiere y es entendible, porque si le ofrecen el asiento de Pérez sí que iría, pero Albon a estas alturas se está saliendo en Williams, es un coche malo el Williams, vale, pero de ahí a irte al filial de Red Bull, a un filial que te han dicho que va a ser todavía más filial, no tendría ningún sentido. Y sería la tercera etapa ya en el filial de Red Bull. Y sobre todo por las formas y por los precedentes que hay. Si Albon volviera, sería para hacer el papel, y yo creo que por eso lo estaban pidiendo a gritos, para hacer la de Gasly. O sea, Gasly, por mucho que aquí no lo soportemos y que lo critiquemos, es cierto que por muy bien que lo hubiera hecho, cosa que en ningún momento lo hizo tan excepcionalmente bien como él se pensaba, por muy bien que lo hubiera hecho, jamás o casi jamás habría vuelto a subir a Red Bull. Albon ya lo ha hecho mal en Red Bull. Nos guste más o menos, pensemos que sí que tiene nivel para estar un equipo grande, entonces dar el paso de ahora sustituir a Sergio Pérez por un Albon, es que vamos, ni haciéndolo a un nivel top en Alfa Tauri. Yo creo que Albon está loquito por la música de Ferrari. Hombre, no te jode. Claro. Stan Williams, un equipo grande, casi lo tenía descartado y ahora se te puede poner en un coche top y tu compañero de equipo, pues descartando un poquito de la ecuación, aunque acabaremos viendo, pero descartando a Hamilton, pues la cosa puede estar entre un Leclerc o un Landon Norris. Dos pilotos que conoces y que él tiene la mente de que les puede ganar. ¿Sabe que no es un Verstappen? Él dice, yo con estos tíos he coincidido, les puedo ganar. Descarto a Carlos Sainz porque sí que una pareja Carlos Sainz, Albon, me parece totalmente inviable. Eso no se va a dar. Pero vaya, Albon siga a Ferrari y tengamos la mentalidad de que es en el sitio de Carlos Sainz. A partir de ahí, tirar millas. La pareja Leclerc-Albon también habría que analizarla o un Norris-Albon habría que analizarla. La pareja Leclerc-Albon daría para... O sea, igual que esto está... Para familia desestructurada. No, pero... Sí. Daddy issues, mommy issues y de todo issues. Pero daría para... Esto de Carlando y todo eso de juntar los nombres, Leclerc-Albon. O sea, parece que estés llamando calvo a Leclerc. O... Leclerc-Albon. Leclerc... No. Mola más... Mola más Leclerc-Albo. Leclerc-Albo, pero... Si se juntan en Ferrari Leclerc y Albon, yo los voy a llamar Leclerc-Calbo. Ya está. Bueno, vale. Pues ya está todo dicho. Sí. Leclerc tiene pinta de ser el típico tío que como le llames calvo empieza a tener una rabieta y... Que no, que yo no soy calvo. O sea, y empieza a insultarte y se pone, vamos, se ha hecho una fiera. Tiene pinta, tiene vibes de ser así. O de los que va de sobra pero luego le traumatizas un mes y se acaba tomando pastillitas aunque no se le va a dar. Bueno, es que de estos... O sea, de estos... Ah, lo decías por... Por el pelo o por lo de abajo. Por el pelo. No, pero es que hay gente es que... Ya, ya, ya. aquí hay gente que nos escucha en VNB. Son hermonas. O sea... Estoy seguro de que hay gente que nos escucha en VNB que es este tipo de personalidad. Que su grupito de amigos va a poderse creer que es calvo o que se va a quedar calvo en dos años y se empiezan a empastillar a saco. Esto le pasa a mucha gente. Es un problema que está ahí en el aire. No lo hagáis. No lo hagáis. A ciertas edades es normal que el tema de la calvicie esté en el grupo de amigos. Sí, pero que muchas veces es por paranoia individual y personal. O sea, yo por muy calvo que me estuviese quedando hormona... O sea, tomarme alguna pastilla que pueda disminuir en la... Bueno, que no se te levante ni nada yo no lo veo, la verdad. No. ¿Te imaginas que esto fuera una cuña? De nuevo, en la sección V9 de cuñas que no son cuñas. Molaría esta. Molaría. Oye, empresas de implante capilar o de pastillas o de heroína o de lo que os apetezca, pues veis, aquí podemos meter la cuña si es que está todo pensado. A mí la pareja que me gustaría en Ferrari pero no va a pasar y cada día soy más favorable a ella y mira que... Me preguntas hace unas semanas si me hubiese dado una pereza terrible. Carlando en Ferrari. A ver, estaría guay. O sea, yo sé que tú y yo que tenemos esa alma de... No voy a decir de puretas, pero de polla viejas en muchas ocasiones. No queramos ver a una Ferrari con ese marketing internetflixiano de Carlando. Y una Ferrari con una pareja de pilotos tan floja en cuanto a Palmares y en cuanto a mi cosas. Yo te digo más por el marketing que por los resultados. Pero he de admitir que me molaría. Me molaría ver el reencuentro de Norris y Sainz en Ferrari. Cosa que no va a suceder. No tiene pinta. Yo cada día a Carlos Sainz lo veo más fuera que dentro y si me apuras a Leclerc también. Entonces, veremos qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!